Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Román. Hoy quiero presentarles un nuevo producto. Es South Beach Tan. Es un bronceo instantáneo y quiero despejar muchas dudas y muchos tabús que las mujeres y hombres tienen. Bueno, ¿de qué se trata South Beach Tan? South Beach Tan es un bronceo instantáneo, el cual vas a adquirir un bronceo canela en una sesión de 30 minutos. 15 minutos de bronceo y 15 minutos de secado. Es 100% natural. El tabú que tienen las mujeres que va a coger un color zanahoria, no. Es un tono completamente natural que te va a hacer ver mucho más esbelta, mucho más linda. Para ocasiones especiales es súper lindo. Para una noche romántica, para grados, para cumpleaños o simplemente para estar un fin de semana paseando. Si quieres ir de paseo y quieres mostrar un bronceo bien lindo, lo puedes hacer, puedes tomar el sol. No, la gente piensa que porque va a estar metida en el agua va a salir café, el agua no. ¿Qué va a hacer? Simplemente que va a durar un poquito menos porque la piscina trae químicos. Este es un producto 100% natural que puedo hacerlo en personas, en mujeres que están en embarazo, en menores de edad. O sea, no tiene ninguna contraindicación. South Beach Tan es un producto americano, el cual requiere una certificación especial. Y yo viajé a la ciudad de Miami, me certifique para poderles brindar un mejor servicio y estar segura de lo que estoy ofreciendo. También quiero aclararles sobre el tabú que tiene sobre la piel zanahoria después del bronceo. Yo uso dos productos supremamente buenísimos. Uno, que es un nivelador de pH y neutraliza el tono zanahoria. Y el otro ya es el que te da el tono. ¿Qué hace el primero? Te prepara la piel, te la humecta y va a hacer que el tono zanahoria desaparezca y sea completamente natural. Y el segundo producto es el que te va a dar el tono y el color canela que tanto está desplazando.